Bien, en la cabina de FEMES se encuentran Hernán Quintana, semiólogo, el psicólogo clínico Francisco Prado y la escritora Lucrecia Maldonado, que nos van a hablar sobre el panel El Tarot Aquí y Ahora, basado en el libro El Tarotista de Munich, que ustedes lo pueden comprar en Amazon, más adelante van a ver en Facebook el link donde pueden comprar Ellos tres van a estar mañana miércoles 17 de febrero a las 7 de la noche en la Sala GED, Asociación Humboldt, la entrada es libre Lucrecia Maldonado es profesora de lenguaje, escritora de ficción y poesía, estudia el Tarot terapéutico, Hernán Quintana es magíster, arte y filosofía, ciencias del teatro y politología otorgado por la Universidad Ludwig Maximilian Universität Munich en Alemania, fundó la casa editorial edición Kindle Munich, la revista intercultural El Colibri y ha publicado la novela experimental El Tarotista de Munich, los años de aprendizaje y Francisco Prado es psicólogo clínico, analista yunguiano y cantautor, es fundador de la fundación Carl Gustav Jung del Ecuador y de la escuela Unos Mundos de Tarología, panel El Tarot aquí y ahora basado en el libro El Tarotista de Munich, bienvenidos los tres, los estamos filmando para que aparezcan más tarde en el canal de YouTube y los conozcan, a ver, yo voy a ir lanzando las preguntas y ustedes me van a ir respondiendo, ¿qué es el tarot? ¿cuáles son los orígenes del tarot? Hernán. Bueno, no hay mucha claridad sobre los orígenes, hay pura hipótesis, puede ser que venga de la India, puede ser que sea algo de Egipto, pero en mis investigaciones yo me he concentrado más en el origen del tarot en la Edad Media, justamente en el ambiente de los monasterios y también en el ambiente de los gnósticos y con los cabalistas judíos, digamos, yo pienso que en ese ambiente ha surgido un sistema para poder transmitir una sabiduría milenaria en las generaciones. Muy bien, el tarot, tengo entendido que son 78 cartas, son 22 arcanos mayores y 56 menores, ¿qué significa estos arcanos mayores? Sí que se puede hacer una lectura únicamente con los arcanos mayores, pero me gustaría que hablemos para que la gente que no conozca el tarot se familiarice. Bueno, los 22 arcanos mayores son los más importantes, como su nombre lo indica, son imágenes universales, arquetipos universales que están presentes en todas las culturas de la humanidad y que están presentes también en nuestra vida cotidiana, en nuestras pautas de conducta, en nuestras patologías también. Y los 56 arcanos menores son cuatro palos de 14 cartas, cada uno numeradas 10, de 1 a 10, y cuatro figuras de corte, paje, caballero, reina, rey. De ahí surge la baraja de juego, la baraja inglesa y francesa de poca y todo eso. Pero los arcanos menores, como su nombre lo indica, son los guardianes del gran secreto de los arcanos mayores. O sea, son situaciones más cotidianas, más sencillas, más mundanas, si podemos decir así, más específicas de la vida humana. Bueno, ustedes, tanto Francisco como Lucrecia, que también nos acompañan, conducen desde hace algunos años la escuela de tarot terapéutico Unus Mundus en Quito. Hace algunos años estuvieron ustedes aquí en el programa. Pero hablemos de los orígenes de esta escuela, los objetivos, Lucre. Bueno, los orígenes de la escuela nació hace siete años, justo en el mes de febrero estamos en nuestro séptimo aniversario. Siete años. Siete años. Sí, es un número significativo. Y el objetivo, la misión de la escuela es desmitificar el tarot, porque en torno al tarot existen un montón de creencias y de suposiciones que no son precisamente exactas. Por ejemplo, el tema de que sirve para adivinar y únicamente para adivinar el futuro, el tema de que es diabólico o de que es esotérico, de que sirve para hacer brujería. Hay una atmósfera de un montón de creencias, incluso desde las iglesias, desde la religión, se le estigmatiza como un pecado. Se cree que hay una prohibición de acercarse a las cartas del tarot y el tarot no es eso. El tarot es un documento sagrado, se puede decir, que a través de imágenes representa el ser humano, el ser humano y el dios interior y también tal vez la totalidad de lo que es la divinidad, la humanidad, el universo. Y cada uno de sus arcanos tiene un sentido en relación con esto, sobre todo los arcanos mayores, pero también los mayores. ¿Cuál es la relación de los arcanos mayores con los arquetipos de Yunga? Bueno, están ahí. Los 22 arcanos mayores es un viaje arquetípico, comienza con el loco y termina con el mundo. Y ahí están, es como una síntesis, como un compendio de los arquetipos, porque hay miles de arquetipos, tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida. Entonces, el tarot, el arcano mayor de los 22 arcanos, es como una síntesis de estos arquetipos. En una sola carta, por ejemplo, la emperatriz, puedes tener tres, cuatro arquetipos ahí, no solo es un arquetipo por carta. ¿Cuál es el papel de los arquetipos en el inconsciente individual y en el inconsciente colectivo? O sea, los arquetipos son los modelos en base al cual nos estructuramos, nuestra personalidad, nuestra vida, nuestro destino se estructura en base a los arquetipos. Son temas universales que toda la gente los tiene que vivir, el nacimiento, el crecimiento, el rito de pubertad, el paso hacia una etapa más madura, las crisis, la muerte, el sacrificio. O sea, son temas que todos tenemos que pasar alguna vez, la pareja, el trabajo, ¿no? En el tarot están reflejados todos esos portales, esas iniciaciones en las etapas de la vida, ¿no? Ahora quiero que me cuenten cómo se va a desarrollar este panel, el tarot, aquí y ahora basado en el libro de Hernán, de Hernán Quintana Díaz. Sí. Bueno, la verdad es un panel en el cual nosotros queremos incitar a las personas a que hagan preguntas y poder responderlas, ¿no? Pero que lo importante en esa reunión va a ser la relación con el Ecuador y actual. Eso es saber qué relación tiene con el Ecuador actual, el tarot, ¿no? Entonces, ahí pienso que va a haber unas sorpresas. ¿Cómo se puede realmente vincular una tradición milenaria con nuestra realidad actual ecuatoriana tan compleja y crea tantos problemas? Yo te puedo hablar de otras tradiciones milenarias para no irnos al tarot directamente. Vamos a ver la religión cristiana. Tiene un tema, es el amor, y eso hace falta acá en el Ecuador. Así de fácil, ¿por qué nos complicamos tanto la complejidad que tenemos? Se le podría hacer muy sencillo. No sabemos amar al prójimo ni a la naturaleza. De alguna manera, el tarot también vincula esa tradición cristiana en mis investigaciones. Entonces, te resumo, el tarot, si dice algo para nosotros, es que seamos más humanos. Reencontremos la divinidad que está en todas partes y dejemos de destruir la creación. Bueno, eso no solamente para el Ecuador, sino para todo el mundo, o sea. Pero acá en el Ecuador también puede ser aplicable, ¿no? ¿Por qué el panel se llama el tarot aquí y ahora? Exactamente, porque ahora tenemos que utilizar, leer, en el caso tuyo, hacer terapias y yo hacer mis investigaciones. Pero tiene que tener un vínculo con la realidad, sino por qué se está investigando algo. Entonces, para mí el tarot es un tema de investigación, entre otros que tengo. Sí. Exacto, sí. Es un objeto de investigación y ahí he encontrado cosas muy interesantes que solamente gracias a la investigación he podido descubrir. Tú estuviste 30 años en Alemania. 25 años en Alemania, 5 en Estados Unidos, sí. ¿Hace cuánto tiempo volviste al país? Yo estoy 2 años aquí. ¿Y qué tal la experiencia de...? ¿Cómo le encuentras al país luego de tanto tiempo, no? Mira... ¿Son tantos cambios que ha tenido...? Yo te puedo decir que en el fondo le encuentro al país igual en cuanto a las actitudes de las personas. ¿Cuáles son esas actitudes? Las actitudes de las personas son una especie de que acá, y disculpe, yo como ecuatoriano me puedo permitir decir eso, hay mucha mediocridad aquí en el ambiente, me he dado cuenta. No hay palabra. Yo he tenido realmente pésimas experiencias en mi retorno. ¿Cómo qué? Como que tú trabajas 6 meses y después no te quieren pagar, porque no se firmó un contrato, bien, pero se puede firmar posteriormente, pero se hizo un problema, y yo tengo ya un problema con el Ministerio de Cultura que no me quiere pagar por mi labor hecha en la Universidad de las Artes, por un semestre. Esas cosas son incomprensibles para mí, pero ya me estoy adaptando y parece que es algo normal en el país, que pasen esas cosas. ¿Y eso cómo vinculas con esto de que hay que querer más, amar al prójimo? Mira, es respetar el tiempo de la otra persona. Si no respetas el tiempo de la otra persona, ya comenzamos mal, ¿no? Y acá la puntualidad es algo muy común, eso ya refleja una actitud, ¿no? En el tarot yo pienso que se refleja simplemente un fluido de vida que tú tienes en el mundo, y ese fluido puede hacer nudos. Y muchos nudos están en todos los ciudadanos porque realmente no fluye la energía como debería fluir. Mañana, ¿qué es lo que esperan ustedes con este panel, Lucrecia y Pancho? Bueno, esperamos dar un paso más en nuestro objetivo, ¿no? Es decir, mostrar el tarot a la mayor cantidad de gente que se pueda y mostrarlo como lo que realmente es. Porque es un instrumento que sabiéndolo usar puede aclarar muchas cosas respecto de la humanidad como especie y de cada individuo y del proceso personal de cada uno, ¿no? Entonces, quitarle esa sombra de esoterismo o el desprecio que también la ciencia tiene sobre el tarot, las ciencias exactas o lo que se entiende como el método científico. Es decir, esto como no se demuestra nada en un laboratorio no tiene validez. Y no es así porque fenomenológicamente se puede ver que funciona, se puede ver cómo funciona, se puede ver que hay una cierta exactitud en las lecturas y que tiene un significado y es algo muy profundo. Entonces, eso. Sí, lo que nosotros creemos como escuela de unos mundos es desmitificar el tarot. Porque desde la ciencia, desde la religión y desde la misma cartomancia se le ha prostituido al tarot, se le ha negado, se le ha revolcado al pobre tarot, que es un libro de sabiduría, como tantos libros sagrados que existen. Entonces, nosotros queremos salvar este tesoro tan lindo, tan antiguo, ¿no? Y además estéticamente también es artístico, es una belleza, ¿no? Estamos hablando del tarot de Marsella. Entonces, queremos salvarle a este tesoro y cada uno desde su disciplina mostrar que hay otras formas de ver este documento, ¿no? En tu caso, Lucre, ¿cómo te involucraste con el tarot? Bueno, yo me involucré a través de Pancho. O sea, que es un romance de 10 años. Con el tarot, no, de 7 años. Con el romance del tarot, ¿no? No, bueno, él me presentó el... Si existe roja, Lucre, ahí está, roja, roja, roja. Es un... Yo a través de Pancho lo conocía el tarot, pero sobre todo yo le vi también, andando el tiempo, le vi relación con lo que yo hago, que es la escritura y la enseñanza, ¿no? Entonces, ahí a partir de eso, es como que le vi todas sus potencialidades, ¿no? Y, por ejemplo, alguna vez leí el libro de Cristóbal Jodorowsky, El collar del tigre. El hijo de Alejandro. De Alejandro, sí. En donde dice que él aprendió a contar y aprendió aritmética y hacer operaciones básicas con el arcano menor. Entonces, hay como mucha riqueza, ¿no? Yo, durante mucho tiempo, cuando no sabía nada, creía precisamente que era la adivinación y que ahí estaba como una especie de pensamiento mágico un poco desvalorizado. Pero cuando me acerqué, por ejemplo, cuando comencé a escribir con tarot, es como que se me abrieron puertas. ¿Y cómo escribes con tarot? Bueno, cada carta tiene un significado. Ahí están los arquetipos, como acaba de decir Pancho. Entonces, si tú quieres crear un personaje, si tú quieres aclarar o saber de qué va a ir una trama, puedes sacar una carta y esa carta te da una idea o una sugerencia, ¿no? O puedes seguir el orden del arcano mayor, por ejemplo, que es lo que yo hice en una de mis novelas, en donde comienzas con el loco y terminas con el mundo y es todo el viaje heroico de un alma o de un personaje. Entonces, hay un montón de cosas que se puede hacer. Pero es que más de tres cartas, planteamiento, nudo, desenlace, normalidad, ruptura de esa normalidad, nuevas, nueva normalidad, es decir, o esquemas lactanciales, un montón de cosas. Es decir, es como poder jugar, poder jugar con este instrumento como un activador de tu creatividad. ¿Qué pasa si el tarot cae en manos de personas que no están preparadas para utilizar con este juego, como esta guía, como una interpretación? Porque yo creo que es lo que ha sucedido, que se ha prostituido, no solo aquí. Uno se va a países como España y hay canales que están 24 horas con una señora leyendo supuestamente el destino de los televidentes con llamadas que pueden durar muchos minutos sacando plata y supuestamente adivinando el destino de la gente. Es decir, es verdad que se ha prostituido la utilización del tarot a través de estas personas, pero por otro lado hay gente que lo puede hacer, puede hacer un manejo incluso hasta terapéutico. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Por qué ha caído en manos de charlatanes, de farsantes este libro sagrado? A ver, ahí contéstenme los tres. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Cualquier instrumento es peligroso. Por ejemplo, el análisis de los sueños de una persona que no está formada, no está preparada, puede ser también muy peligroso, que proyecte sus propios conflictos en el sueño del consultante, por ejemplo. El tarot es una herramienta como cualquiera. Si utilizas más el internet también es peligroso. O sea, yo podría decir, todo es prostituible. En el momento que el dinero está en juego, hasta el alma misma es prostituible. Pero es interesante que el tarot está utilizado en un mecanismo prostituible de juego, de vicio y todo, pero eso fue un mecanismo que lo que he investigado para que llegue a las generaciones una cosa que solamente se pone para leer. Seguramente hace rato se hubiera perdido ese libro, pero se pone en unas cartas de naipe para jugar. Entonces, ahí se ha mantenido por las generaciones, se ha camuflado una sabiduría que es muy necesario que haya sobrevivido. Y ahora, bueno, tenemos que despertar un poco el mensaje de eso. Pero gracias a eso, porque fue usada para el juego, pues si no, ya hubiera desaparecido. Bueno, lo que dice Hernán es cierto. Las cartas de juego se utilizaron además ante las persecuciones, sobre todo de las iglesias, a las herejías para disimular, para que el tarot se disfraza un poquito dentro del juego inofensivo, que también comenzaron a prohibirlo después. Lo que yo quería decir es que actualmente en España, sobre todo, se está creando un código ético del tarot. Este código ético lo que pretende, yo creo que nos hace falta para todo tener unos lineamientos éticos, es decir, hasta qué punto, hasta dónde se puede llegar y qué es lo que ya puede ser dañino. Por ejemplo, hay una cierta falta de escrúpulos cuando te dicen, tú tienes una enfermedad grave, aunque fuera cierto, ¿no? O tu pareja va a morir. Te engaña. Claro. Ahora te engaña. O te vas a ganar la lotería. Claro. Un amigo nuestro nos contó, por ejemplo, que hay un método de lectura de la cartomancia, que es sí y no, ¿no? Y que vino una persona que se había, tenía la sospecha de estar infectada con el VIH, y vino esta persona a hacerse leer el método sí y no, porque lo que quería era matar a quien le infectó. No. Entonces, imagínate, ahí. No solo quería salir de nada, sino quería asesinar a... Primero, para salir de esa duda, hazte una prueba de sangre, pues, como vas a resolver esa duda con las cartas de tarot, ¿no? En esta época. Y segundo, quería, o sea, podía, si se le leía el tema de ese, de esa manera, podías provocar un crimen sin... y ser cómplice de un crimen. Entonces, por ejemplo, partes de los lineamientos de este código ético son no leer temas médicos. En una época con tanto avance en la medicina, no hay que leerse el tarot, hay que ir al doctor a hacerse exámenes, hacerse un eco si quieres saber el sexo del bebé o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, esa es la una. Claro, estoy embarazada, no estoy embarazada, va a ser niña, va a ser niña. La gente tiene temor, por ejemplo, de que le digan, tiene cáncer, pero se va a ver si el tarot... O sea, es como absurdo, ¿no? ¿Por qué no quieres ir al médico que te va a dar una respuesta con datos y con demostraciones, pero quieres que te lo diga el tarot? Es como una conducta un poco esquizofrénica esa. Y en el caso de que mucha gente dice, me quiere o no me quiere, pregúntale a él. Claro. Parte del código ético es preguntar solo sobre ti, sobre consultarte, no sobre otras personas. Eso es lo que quería preguntarte, Pancho. ¿Cómo manejas tú el tarot dentro de tu terapia como psicólogo clínico? ¿Cómo ayudas y cómo guías a despejar ciertas dudas que podemos tener? Hay muchos métodos. El tarot no solo es para lecturas. Es como todo libro sagrado. Por ejemplo, el I Ching, que es un libro chino de sabiduría muy antiguo, ¿no? Creo, no sé si son tres mil años antes de Cristo, es una cosa así, es impresionante. Entonces, se puede usar para meditar imágenes. Cuando un paciente tiene un sueño, por ejemplo, con un motivo, de pronto tú sacas la carta de tarot, me dice, soñé que estaba colgado de un árbol. Le sacas la carta del colgado un poco y amplificas el significado de ese arquetipo, de esa imagen con la carta. Esa es una contribución muy grande para el paciente, ¿no? Se va como una imagen más clara de lo que le está pasando. Y además ve que un motivo individual tiene que ver con un motivo arquetípico, colectivo. Entonces, eso le sana también, ¿no? Sentirse parte de la humanidad, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, se pueden sacar cartas para ilustrar procesos. Se pueden sacar cartas al azar también, con el fenómeno de sincronicidad, en donde el inconsciente es el que elige las cartas y no el yo consciente de la persona. Se pueden crear historias y hacer juegos proyectivos, por ejemplo, que saca cinco cartas y arma una historia, como dice Lucrecia, ¿no? Pues hace un relato, el paciente puede hacer un relato y proyectar su propio inconsciente en ese relato. Pues crean, inventate una historia. Y todo ese material que sale en la historia se puede usar para análisis también, ¿no? O sea, hay mucha manera. Antes de hacer una pausa, Hernán, ¿cómo manejan los alemanes de tarot? Mira, allá es muy común. Es muy común. Muy común. Los jóvenes tienen un tarot. Es una cosa que realmente es muy usual. Incluso yo me acuerdo, tenía a veces fiestas en las cuales yo llevaba el tarot y nos reuníamos todos y nos leíamos, pasábamos la carta y continuábamos con otras cosas. O sea, es algo bien usual allá en la juventud, en conocer el tarot. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el...